En este video vamos a realizar el sitio web que se tiene acá. Lo primero que tenemos que hacer es notar las partes que componen este sitio. Por ejemplo, aquí arriba tenemos una navegación junto con el icono del ojo, tenemos una imagen de fondo, una sección de información descriptiva, y básicamente con esto vamos a empezar a trabajar. Lo primero que vamos a realizar es notando que esa sección tiene un color un poco diferente. Y notando que podría decirse que compone tanto la parte de arriba de la navegación y el ojo junto con esta imagen, vamos a tomar esto como nuestro header. Para eso vamos a empezar con nuestro HTML al cual le voy a empezar a designar la arquitectura básica. Voy a poner el título de la página y voy a referenciar dos hojas de estilo. La primera hoja de estilo que voy a referenciar es el reset.css para eliminar por defecto los estilos que tiene el navegador que le asocia a las páginas web. La siguiente va a ser este CSS que tengo acá, en blanco en este momento, que se llama brand2.css. Ambos están dentro de una carpeta que se llama CSS, por lo cual tengo que modificar la ruta e indicar que al inicio, como podemos ver acá, tiene que ir a buscar dentro de esa carpeta CSS. Voy a iniciar dentro del body y voy a crear mi header. Este header va a ser el que contenga tanto el logo, como la navegación y la imagen. Para eso si vemos la imagen que tenemos por defecto, podemos notar que esto es un espacio diferente al que tiene toda la imagen. Entonces voy a poner la navegación y el logo dentro de un contenedor y la imagen siempre dentro del header, pero fuera de ese contenedor. Para eso creo un div y le asigno la imagen de fondo, perdón, el logo. Ok, logo png. Y después de que asigno esta imagen, voy a crear el nav, en el cual voy a crear los cinco enlaces que tenemos aquí en la imagen. Home, services, about us, blog, contact us. Ok. Les pongo el signo numeral para que no me redireccionen a ningún lugar y empiezo a poner la información. Ok, ahí está. De momento, nuestro sitio se va viendo así. Casi no se puede visualizar nada por el color. Que todo está así, los estilos por defecto del navegador, entonces se ven en blanco. Luego de que ya tenemos esto, voy a poner después de ese contenedor la imagen de fondo que vamos a tener que venir haciendo esta de las montañas que están acá. Ahora, esta imagen es una imagen que se llama billboard background.jpg. Salvamos y si refrescamos ahora, la página ya se va a empezar a ver un poco diferente, como lo podemos observar acá. Ok. Podemos notar que todavía no hay estilos, por lo tanto, el logo y el texto que sería el de navegación, no se van viendo adecuadamente todavía. Debajo de esto, de esta imagen, voy a poner el texto, esos dos textos, que son los que trae esa imagen encima, superpuestos. Para eso voy a crear una sección. Ok. A la cual le voy a llamar, por medio de una clase, captions. Ok. Y creo dos parrafitos. El primer párrafo va a tener lo que vendría siendo el título de esa imagen. O digamos, el título principal de esa imagen, por el local le voy a poner título. Y el siguiente, tendría este subtítulo que se puede observar ahí. Por lo cual le voy a poner una clase que va a poner subtítulo. Para hacerlo un poquito más específico, le va a poner subtítulo imagen y título imagen. Una vez que ya tenemos esto, ya tendríamos prácticamente todo lo que es la estructura de nuestro header. Lo cual se vendría viendo hasta este momento de la siguiente manera. Lo que vamos a ocupar ahora es empezar a colocar estilos. Es decir, vamos a tener que empezar a trabajar sobre nuestro archivo CSS. Lo primero es que por defecto, este archivo de Photoshop, que les estoy mostrando ahorita como imagen. El tamaño del body estaba de 1500 píxeles. Por defecto, lo que estamos haciendo lo voy a dejar con píxeles. Para que computadoras que tengan una resolución mayor, lo podamos ver todavía de forma adecuada. Por último, lo voy a centrar para poderlo visualizar aún mejor. A partir de este momento, lo que voy a empezar a crear son los estilos que van a ir en el header. Lo primero es que nosotros nos ocupamos crear un menú. O darle forma de menú a esta sección. Para eso nosotros hacemos un contenedor que tiene el logo y tiene la navegación. Por lo tanto, lo primero que voy a realizar es darle estilos a ese contenedor que está dentro del header. Le voy a poner una posición fixed para que se quede ahí. Digamos que he pegado un tamaño de 1500 píxeles. Aunque por defecto ya lo va a tener, por el tamaño del body. Un Z index relativamente alto para que siempre quede a una profundidad, digamos, menor en este caso. Es decir, que vaya a quedar por encima de todos los demás elementos. Un background que sería el color de fondo, que va a ser un hexadecimal, que es el que estás utilizando. Y una opacidad para este div de 0.9. Con estos estilos de esta manera, cuando refrescamos la página, ya podemos ver que se vea en dos muy similar al color de fondo que tiene el background image. Ahora lo que ocupamos es, este logo y esta navegación, hacer que se vean como en la imagen. Es decir, que se vean uno a la parte del otro. Para eso, le voy a dar al logo que está dentro de ese header. Es decir, a este logo, al cual le voy a asignar una clase que se llama logo. Al logo, le vamos a dar al elemento que tiene la clase logo dentro del header, le vamos a dar que flote a la izquierda. Y a la navegación que está dentro de ese header, le voy a decir que flote a la derecha. Con eso, cambiaría como se va viendo y se vería así, de momento. Ahora, ocupo darle un margen. De 20 pixeles para correr este logo y que no esté tocando con el borde superior, sino que esté dando un margen de 20 pixeles hacia arriba. Y a la navegación, le voy a decir que va a tener un margen de 42 pixeles arriba. Para que quede relativamente cercano al centro de ese logo. 30 pixeles a la derecha, ok. Y 0 pixeles abajo y a la izquierda. Cuando refrescamos, se va visualizando, ya podemos ver que están relativamente centrados. Ya tenemos la navegación y ese logo con un poco más de estilos. Ahora, lo que voy a decir es que le voy a dar a los enlaces que están dentro de la navegación del header, estilos. Primero, le voy a quitar la decoración, es decir, el subrayado. Le voy a poner que no tengan ningún tipo de subrayado. Que floten entre ellos a la izquierda para poderlos empezar a manipular. Y decirles que tengan un margen a la izquierda de 30 pixeles. Un tamaño de letra de 16 pixeles. Y que estén en negrita. Con un espaciado por defecto entre las letras de un pixel. Para que eso se vaya visualizando de la siguiente forma. Lo que ocuparíamos ahora es utilizar esa tipografía que tenemos aquí definida para la navegación. Esa tipografía se llama LATOVOLT. Pero es una tipografía especial. Por lo tanto, requiero crear un fontface. Al cual le voy a poner como nombre de fuente, LATOVOLT. Y le voy a indicar la dirección de donde se encuentra ese archivo o esa tipografía. Le voy a definir los formatos WFF y el TrueType Format. Para que queden ahí de forma adecuada. Y a partir de este momento, lo podamos utilizar para nuestra navegación. Tipografía le pongo LATOVOLT. Que es la que acabamos de crear. De esta manera ya podemos visualizar como se va viendo diferente nuestra navegación. Lo único que nos haría falta en este caso es lograr que esto, que se vea la navegación, se ponga del lado derecho. Eso no está pasando ahorita porque no tenemos definido el tamaño del div. Entonces le vamos a poner como width los mismos 1500 pixeles que teníamos anteriormente. De esta manera, él ya sabe donde poner el límite y los va a colocar a partir de ahí. Con esto, ya ahora lo que continuaría sería hacer los estilos propiamente a la sección. Para lograr que esos captions queden encima o superpuestos a la imagen. Para eso, voy a venir acá y voy a hacer primero lo que es el título de la imagen. Es decir, voy a iniciar con esta clase. Voy a decir que la tipografía es la misma. LATOVOLT que teníamos referencia de arriba. Promedio del font-face. Que va a ser también en negrita. La tipografía la voy a definir. Según viendo la imagen, eso puede ser alrededor de unos 40 pixeles. Color blanco. Y algo interesante es que en el texto yo lo tengo escrito con mayúsculas y minúsculas. Por medio de CSS, yo puedo decirle al texto que se transforme a mayúsculas totalmente para que se asimile a como lo tenemos en la imagen. Y el espaciado entre letras va a ser de 1.5 pixeles. De esta forma, cuando refrescamos, ahí está. Ahorita no se ve porque ven que está en blanco. Vamos a hacer lo mismo con el subtítulo. De una manera muy similar. Para la clase de subtítulo imagen, lo que voy a indicar es que el tamaño de letra va a ser 50 pixeles. Esto debido a que la tipografía que vamos a utilizar es más pequeña. Entonces vamos a hacer el tamaño de letra más grande para que se pueda apreciar. El color va a ser igual blanco. Y la tipografía que vamos a utilizar es una que se llama Honey Light. Que tengo que crear aquí arriba por medio del font face. Un nuevo font face. Ok. Y nada más hacemos referencia a los archivos que tienen esa tipografía. Si refrescamos, ahora podemos ver ahí como está. Y ahora lo que podemos hacer es posicionar estas dos captions. Captions. Esos dos captions que están dentro. Y que están dentro de la clase de captions. Entonces, la clase de captions viene a ser la sección que los tiene. El elemento que tiene esta clase asociada. Para eso voy a decirle que van a estar posicionados de forma absoluta. Y que el texto va a estar alineado al centro. Si refrescamos, veamos lo que pasa. Aún no se ha puesto, pero ya el texto se ha centrado. Lo que vamos a hacer es decirle a partir de que parte del top va a estar desplazado. Es decir, le voy a decir que del top va a estar aproximadamente unos 270 píxeles. Para que quede un poco similar a esto. Si refrescamos, veamos donde queda. ¿Ven? Ya se va acercando. Ahora, le voy a decir que se centre por medio de Margin 0 Auto. Y lógicamente esa sección le defino. Que también va a tener un width de 1500 píxeles. Para que ahora sí, quede a partir en este momento. En este lugar, que es donde lo ocupamos. Aquí no le cambié el tamaño a la tipografía. Por eso se ve no adecuado. Ahora sí. Se ve. Como debería observarse correctamente. Voy a aumentarlo para que podamos observarlo más adecuadamente. Ahí está. Ya podemos decir que tenemos la primera parte. Que es la parte de una de las más complicadas de este sitio. Listas. Con esta parte concluida. Lo que ocupamos hacer. Es empezar a diagramar esta otra sección. Ok. Para eso. Para eso. Servicios. Para que quede más entendido. Si vemos la imagen. Eso lo que tiene son tres imagensitas adentro. Lo que voy a hacer es crear esas tres imagensitas adentro. Lo que voy a hacer es crear esas tres imagensitas adentro. Al refrescar. Al refrescar. Quedan las tres imágenes una a la parte de la otra. Y la línea que tienen en el medio. La voy a hacer utilizando. Una regla horizontal. Entre ellas. Lo que va a pasar ahora es que el formato visual o como se despliega la página va a quedar diferente. Esta rayita que se ve aquí es la regla horizontal. Eso es lo que vamos a darle más adelante. Los destinos para transformarlo. Empecemos por crear en nuestro CSS una sección para esa parte de servicios. Y voy a decir que las imágenes que están o perdón el div que está dentro de esa clase de servicios va a tener un margen hacia abajo de 30 píxeles para dejar definido el margen que va a haber más adelante cuando pongamos el texto. Y ahora vamos a ponerle los estilos a las imágenes que están ahí adentro. Puede decirle que las despliegue como IngameBlock. Ahorita por las reglas horizontales no va a hacer ningún cambio. ¿Ok? Entonces ocupamos también cambiar los estilos de esas reglas horizontales. Y decirle que se muestren como IngameBlock. Y ahora sí vamos a poder ver como ellos cambian. La regla horizontal podemos observar que hubiera desaparecido. Lo que pasa es que como no tiene tamaño. El tamaño por defecto es nada más como de un píxel horizontal. Al ponerlo IngameBlock. Nosotros tendríamos que definirle cuánto va a ser el tamaño. Que podemos decir que aproximadamente 230 píxeles. Y cuánto va a ser la altura. Que podemos decir que son 10 píxeles. Para que las podamos observar cuando refrescamos la página. Ahora sí. Aquí más abajo. Más o menos bien. Pareciera que algo no lo... Ok. Sí. Hight. Ok. Ahora sí. Lo ven acá. Ya vuelve a tener. Ya se puede mostrar nuevamente. Le vamos a quitar esa linecita. Es decir, le vamos a decir que el borde va a ser de cero. Porque esa linecita no la vamos a ocupar. Lo que nosotros vamos a ocupar tener en lugar de esa linecita que estaba anteriormente. Es esta imagen. Como podemos ver acá. Se puede hacer así. Ok. Esa imagen que está aquí. Eso en realidad es una imagen de fondo. El cual yo se lo puedo asignar por medio de la imagen que está dentro de la carpeta. De imágenes. Coloco la ruta apropiada. Me salgo de mi carpeta CSS. Me meto a la carpeta de imágenes. Donde tengo. Esta imagen puesta. Eso quiere decir que mi imagen separador.png está dentro de la carpeta de imágenes. Si refrescamos. Ya podemos ver que la imagen queda ahí exactamente. Solo nos faltaría subirla un poco. Y para eso. Le vamos a dar un margen. Del suelo. Por decirlo de alguna manera. De la parte inferior. De 75 píxeles. Para que eso. Lo suba. Y quede. Aproximadamente en el centro. Ahora lo que ocuparíamos es hacer que estas tres imágenes se coloquen casi que en el medio. Es decir que se sobrepongan a esta imagen del fondo del header. Es decir que queden así. En este caso. Voy a decirle. Por medio de CSS. Que el elemento con la clase servicios. Va a tener un tamaño. De 1060 píxeles. 1060 píxeles es para que yo lo pueda centrar. Por medio del margen cero auto. Y que de esta manera. Esto puede quedar así. Si yo no le defino un tamaño menor. A los 1500. Me va a quedar aproximadamente en el mismo lugar. Porque no podemos entrar. Algo. Que sea del mismo tamaño que su contenedor principal. Lo siguiente. Es que le voy a indicar. Que ocupamos subirlo hacia arriba. Por defecto. Alizar esos elementos dentro de su posición normal. No los podemos subir más allá de donde están ahorita. Al menos que nosotros pongamos un margen. Negativo. Que únicamente deberíamos utilizarlo cuando no haya casi ninguna otra solución. Y vean que ahí está. Todavía para mi gusto eso lo podríamos subir un poquito más. Podríamos decir que unos 82 píxeles. Y ahí quedan exactamente adecuados. Y ahora. Le vamos a dar. Un margen. Hacia abajo. De 30 píxeles. Ok. Eso para que lo vaya a separar de. El texto que vamos a poner. Más adelante. Y un padding. A la izquierda de 64 píxeles. O 65. Ok. Para que lo centre aún más. De esta manera nosotros ya tenemos la parte inicial de esa sección. Lo que ocuparíamos ahora. Es. Crear la estructura. En HTML es lo que vendría abajo. Es decir. De las descripciones. De cada una de estas imágenes. Para eso voy a meter. Todo esto que está acá. Las imágenes con sus respectivas. Proibas horizontales. Dentro de un contenedor. Y antes de cerrar esa sección. Voy a agregar. Una lista desordenada. Ok. Con LI. Para cada uno. O para cada una. De esas descripciones. De las descripciones. A esta lista. Que vendría siendo. Esos tres elementos. Ok. Le voy a poner. Una clase. Que se llama descripción. Y adentro de cada LI. Voy a crear un H3. Y un párrafo. El H3 va a tener en todos los casos. Porque si está en el diseño. Este texto. Y el párrafo va a tener. Risto. Esto lo vamos a repetir. Para cada uno de los LIs. Que tenemos. Para que se vea. De la siguiente manera. Ahí está. Lo que ocupamos ahora. Es darle estilos. A esos textos. Para. Poder hacer. Que se centren. Y que se vean. De forma adecuada. Yo voy a decir. Que esa. 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 Perdón. Esa lista ordenada. Que llamamos descripción. Que está dentro de servicios. Ok. Va a tener. Un bit. De 1500 pixeles. Y vamos a decir. Que cada uno de los LIs. Que están ahí. Van a tener un tamaño. De aproximadamente. 235 pixeles. Para cada LIs. Perdón. Que van. A hacer. Que la página. Se haya visualizando así. Porque le recordamos el tamaño. Ahora. Los vamos a poner a flotar. A la izquierda. Cada uno. Para que se vayan viendo. De esta manera. De la izquierda. Y ahora. Le vamos a dar. Los respectivos márgenes. Para que entre ellos. Se separen. 10 pixeles. A la izquierda. Perdón. Arriba. 155 pixeles. A la derecha. 0 pixeles. A la. Abajo. Y le voy a poner. Un margen negativo. De menos. 30 pixeles. A la izquierda. Para que se vayan viendo. Así como está ahorita. Lo que nos haría falta. Sería quitarle estas viñetas. Y eso se lo quitamos. Por list style. No. De esta manera. Ya tenemos aproximadamente. Más similar. Cada uno de sus párrafos. En este caso. Como podemos ver. Podríamos hacer un ajuste. Y es ponerle. En lugar de menos 30 pixeles. Ponerle. 10 pixeles. Para que se vea. De esta manera. Y que ahora. Si queden centrados. Los textos. Con. Su información. Según. Lo que se ve. Más o menos. En la imagen. Faltaría. Más que todo. Centrarlos un poco. Es decir. Le podemos decir. Que. Vamos a ver. Si no funciona acá. Text line. Centra. Ok. Ahora si. Si lo ponemos así. Al haber centrado el texto. Ya esto se nos corre un poco. Vamos a probar. Por medio del navegador. Cuanto podríamos bajarle. Para. Que se senten. Donde deberían corresponder. Que si vemos. Que si vemos. Ahí tenemos. Un pequeño problema. Vamos menos 35 pixeles. A la izquierda. Y ocuparíamos un poquito más de margen. A la derecha. Para que eso se acomode. A nuestro tamaño. 1500 pixeles. Y podríamos decir. Que unos. 195 pixeles. Solo vamos a poner eso acá. 195 pixeles. Y. Menos 35. Para que cuando refresquemos la página. Ahí quede. Ya. Adecuado. Ocuparíamos ahora. Decirle. Que. Cada uno. De esas secciones. Tanto. Lo que es el H3. Y el párrafo. Tienen que tener. Sus propios estilos. Ok. Entonces. Le voy a decir. Que los H3. Que están dentro. De servicios. Van a tener un font family. Igual. Del atopod. Como lo tenemos aquí arriba. Que van a estar en negrita. Y que el tamaño de letra. Va a ser 25 pixeles. Ok. Para que eso se vaya refrescando. Y se vaya viendo así de momento. Si vemos la imagen. Nos hace falta. Que se separe un poco. Del párrafo que está abajo. Y además. Que pareciera que el color de letra. Es un poquito más claro. No es tan negro. Entonces. El color de letra. Lo voy a poner. Con hexadecimal. De esa forma. Y le vamos a decir que hacia abajo. Va a tener un margen. De 30 pixeles. Para que lo separe del párrafo. Que está abajo de él. De esta manera. Ahora sí que se asimila bastante. Ocuparíamos ahora. Definir los estilos del párrafo. Vamos a copiar otra vez la tipografía. Para que lo separe del lato fold. Pero el párrafo tiene un tamaño más pequeño. Podemos ponerlo de unos 14 pixeles. También el color es diferente. Según el diseño. El color es un hexadecimal. Que sería este que está acá. Ok. Si lo vemos. Así es como se ve. Como está quedando de momento. Que ya se va viendo un poco más similar. A lo que teníamos en la imagen. Únicamente ocuparíamos. Separar un poco. El interlineado pareciera acá. Eso lo podemos hacer con la propiedad. LineHeight. Le podemos decir aproximadamente 20 pixeles. Ahora sí. Vean que si comparamos esto con la imagen. Se ve bastante similar. De esta manera ya podríamos decir que tenemos. La página. Casi que totalmente. Maquetada la primera parte. Ok. Eso sería la primera parte. De la maquetación de esta página. Lo que nos haría falta. Sería. Esas tres secciones. Bueno. Esas secciones restantes. Que. Por resumen. Son más sencillas. Esas las pueden ver. En el siguiente video. En el siguiente video. En el siguiente video.